Frey Tamayo, presidente de la Fundación Freiland de Foses, hace una invitación a los niños de edad de entre los 9 a los 12 años para un curso de robótica. Veamos la invitación que nos hace. La invitación es una invitación muy especial para todos los niños cibateños. Los niños entre 9 y 12 años tienen la posibilidad de tomar unos cursos de robótica que se van a ofrecer en la Casa de la Cultura de nuestro municipio. Van a venir unas personas que están especializándose en Bogotá, en el Colegio de la Salle, en el Colegio de la Salle en las noches. Es una universidad y allí están tomando su curso de robótica. Los de tercer semestre van a hacer sus prácticas sociales y pues gracias a Dios allí hay una exalugna mía, una discípula, la cual me dijo, profe, quiero ir a Cibate a dar mi conocimiento con 15 profesores más. Entonces dentro de 15 días, es decir, de este sábado en 8 días, vendrán estas personas a dar este curso de robótica. Lo van a hacer con botellas, lo van a traer con muchas cosas. Solo tenemos 30 cupos. Entonces esos 30 cupos esperamos que los aprovechen a lo máximo. Los niños, ¿quién no quiere aprender a hacer un robot? Todos queremos, ¿cierto? Y más ahorita que viene el estreno de Transformer, ¿cierto? Entonces ahí todo el mundo quiere con su robot una vaina. Y yo he visto cosas impresionantes y cosas muy, muy, cosas muy, muy bonitas y muy bacanas que se pueden llegar a ofrecer. Bueno, las secciones ya. Inmediatamente nos podemos estar vinculando con el WhatsApp acá de América TV o a mi WhatsApp inmediatamente que es 311-511-4138. 311-511-4138. Inmediatamente se inscribe en el nombre del niño, de los datos, del nombre del niño de la edad y el teléfono donde nos podemos comunicar y de una vez que ha escrito. O pueden aquí en América TV también. Y empezamos a trabajar el próximo sábado. Es decir, ¿qué fecha sería? Más o menos creo que es el 4 de marzo, 3 de marzo, que es el próximo sábado. No este, sino el próximo. Y allí realizaremos. Esta actividad va a ser en las horas de la tarde, en la Casa de la Cultura. Va a ser de 3 a 6 de la tarde. No, digamos, inmediatamente comunicarnos por WhatsApp. Inmediatamente yo les devolveré la llamada y ponernos de acuerdo y pues conocer el niño y tener una base de datos desde allí y ya empezar a trabajar. Bueno, y una cosa fundamental, miren, mis niños. Los juguetes pasan. El celular pasa. Todos los bienes que tienes en tu casa pasan. Pero lo que tienes acá, nada. Nadie te lo puede robar y nadie te lo puede quitar. Por eso ven a alimentar tu cosa. Y qué mejor que llegues a tu casa y digas, oye, este robot lo armé yo.